Whatsapp, frases para Whatsapp, frases para Whatsapp, ahí se las puse, este, para el Día de las Madres. Ok, me gusta la idea. ¿Te gusta la idea? Sí. Bueno, se hizo una recopilación, este, la inteligencia artificial con respecto al Día de las Madres. Ok. Entonces ya sabes, la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace, güey? Lo que hace es, recoge estas frases cada vez que digan madre o tenga algo que ver con las madres y dice que esas son las frases, según la inteligencia artificial, más utilizadas, más usadas para el Día de las Madres. ¡Guau! 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 ¿Nos arrancamos? Sí. La frase, la frase más utilizada, según la inteligencia artificial, es la número uno, la que está ahí. ¡Feliz Día de las Madres, ama! ¡Ama! 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 Eso es todo. ¡Sí! ¡Feliz Día de las Madres, ama! Eso es todo. Es la frase más recurrente. Y ya. Más utilizada en el WhatsApp, según la inteligencia artificial. Muy mal. Pero no es la única. A ver. A ver, échale. Frase. Tú ya sabrás si la utilizas. Ajá. O por considerarlas muy cursi, no la utilices. ¿O te puedes inspirar? Sí. Ahí te va. Gracias por ser mi roca, mi consejera, mi mayor fan. ¡Ah! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Ay! ¡Qué triste! Dejago copy-pasta. Número dos. Número dos. Este, tu sonrisa me... No, no, no. No hay suficientes palabras para agradecerte por todo lo que has hecho por mí. ¡Ah! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Qué impulsado! ¡Otra! Voy, 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 voy. Voy, voy a la tres. ¡Feliz Día de la Madre a la mujer que me enseñó todo, todo lo importante de la vida! ¡Ah! ¡Ay, cómo sé! Nunca me había dado cuenta lo que escribimos. Y son las frases más utilizadas. Ajá. Siguiente. Échale. Este, cada día agradezco por tener una madre como tú. ¡Ah! Con una imagen de Piolín, Poli, que no se te olvide. ¡Ándale! Sí, Piolín, Piolín, Piolín. Una imagen de Piolín, güey. Simón. Ábranos de... Tu abrazo, mami. Cura todos mis miedos. Gracias por estar siempre, mamá. ¡Ay! Esa está bonita. La que sigue, la que sigue. Esa no la voy a utilizar. ¿La vas a utilizar alguna vez? Sí, esa sí. La neta, sí. Yo no. Va, la que sigue. ¡Madre! Tu amor ha moldeado mi mundo y tu ternura ha iluminado mi vida. Esa todos los años la uso. ¡Nada, no! Hasta el ingeniero dijo, no, madre. No, mami, no. Gracias por ser el corazón y el alma de nuestra familia. Felicias de las madres. ¡No, no puedes ser! Otra, otra, poni. Felicidades en tu día, mamá. Gracias por darme la vida y por haberme hecho de mí la persona que soy. Esa la has escuchado muchísimo. Sí, mamá, muchas, muchas. Gracias por ser mi luz cálida y brillante. Te quiero, mamá. Y sabes que es la bronca que a veces cuando reenviamos en el WhatsApp sale reenviado muchas veces. ¡Sí, mamá! Mucha, mucha, mucha. Mucha, mucha, muy importante. Cuando usted, cuando alguien ya le escribió, mejor cópiela. Sí. Cópiela y péguela. Sí. No le ponga reenviar porque se ve, se ve que no es ni siquiera de usted. Se ve fatal, por ni la neta. En verdad, dice reenviado muchas veces. No, este, mamá ya sabe qué fue lo que pasó, ¿verdad? Ahí te va, ahí te va. Ahí te va, ahí te va. Hay otras, hay otras que están llamas perronas. A ti, mi guerrera invencible. A ti, luchadora incansable. Te quiero, mamá. Ándale. Ahí te va, ahí te va. El amor incondicional existe y lleva tu nombre. Feliz día de las madres. Este no se desgastó mucho y ya te dice. Echale, échale. Eres lo mejor de mí. Gracias, mamá. ¡Ay, cálmate! ¡Cálmate! No, esta, esta. Esta pone. Eres la puerta que siempre estará abierta. La taza de té y la calma tras la torneida. Te adoro. Ese es Ricardo Arjona. Sí, 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 sí. Le hizo copy paste. Mamá, cuando te pido una mano, tú me das ocho. Gracias. ¿Me dijo tarántula, güey? Wicked. ¿Qué? No. Pulpo. 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 Pues las tarántulas tienen ocho patas, güey. No, espérate. Eso está mejor, pone. De todo el sistema solar, eres la estrella que mejor sabe brillar. ¡Ay, no, mami! ¡Ay, no, mami! ¡No, mami! Así o más. Así o no, mami. No, no, mami. Ninguna lotería me daría la fortuna de tenerte como mamá. ¡Ah! ¡Ah, perro! Otra. El amor de una madre es el combustible que hace que el ser humano logre lo imposible. ¡Ah! Y con el paro de la Pemex, ¿qué papi? Tu sonrisa me contagia y me encanta. Tu mirada me transmite paz y amor. Tus abrazos me llenan de fuerza. Gracias, mamá, por estar a mi lado. ¡Ah, la madre! Ya me enfadaron. ¡A la madre! Otra, otra. ¿Cuándo regresemos? ¡Ah! 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 ¡Ah!